Insultada tras el ataque a Jan Yaman. La empresaria de Civita Castellana denuncia a los admiradores del actor. Es una difamación. Barbara Nelly había denunciado el ataque de la protagonista de Viola como Il Mare. Durante el rodaje de la serie, ya ha pronunciado 13 apodos a la atención de la Fiscalía. La historia de la empresaria de Civita Castellana a las afueras de Roma, que se sintió ofendida e insultada tras denunciar una agresión por parte del actor Jan Yaman a principios de septiembre. Mientras se desarrollaba el rodaje de la película en la localidad, se enriquece con un nuevo capítulo judicial. ¿Sería de televisión? ¿Violeta como Il Mare con Yaman y Francisca Chilémy? Luego de ese episodio, que la señora Barbara Nelly contó con palabras de miedo y desconcierto, por las maneras del actor que se habría abalanzado sobre la barandilla de su tienda y pataleando por la música demasiado alta. Los admiradores del actor vertieron decenas de comentarios difamatorios sobre la mujer y las redes sociales de la tienda. Ahora, la denuncia fue formalizada ante los Carabinieri de Civita Castellana la semana pasada. Neji y su abogado han decidido presentar una denuncia por difamación. Artículo 595 del Código Penal. Si era necesario una denuncia, confirma el abogado que asiste a la empresaria. Guisepe Romano, del tribunal de Lexe, llegaron ataques e insultos verdaderamente gratuitos. Que no solo se refería al episodio en sí, sino que se volvieron personales. Dañado también la imagen del comercial de mi cliente, actividad. La furia de Yaman, de aquella mañana, la señora Nelly recuerda sobre todo la furia de Yaman, que en un momento determinado habría irrumpido en su tienda de ropa cerrada precisamente para permitir y no perturbar el rodaje de la drama, retransmitido por Canal 5 que se rodaba en Civita. Incomodidades para los comerciantes obligados a cerrar. Y finalmente la denuncia de este arrebato de Yaman, que en el pasado ya había sido asociado a arrebatos similares en la prensa, después del episodio, y de la denuncia por agresión real. Los perfiles sociales de comerciante Nelly fueron atacados especialmente por los admiradores del actor turco. Trece apodos Insultos e insultos Por ejemplo, esta Manuela escribió Con un cigarrillo entre los dedos, aparte de que en las tiendas no se puede fumar. ¿Sabes cómo olerá a humo esa ropa? Luego mima Él también vende cosas asquerosas. Cristina Cosas de mercadillos Abajo otros apodos Recordad que el daño hecho a Jan vuelve tarde o temprano. Palabras y alusiones cada vez más pesadas, hasta el punto de que, en cierto momento, Aristide señaló ¿Pero sabes que eso se llama bullying y está penado por la ley? Difamación Cree más precisamente el abogado, que junto con su cliente identificó y aíslo las acusaciones consideradas más graves, asociándolas con un apodo específico. Trece Recurrente en los delitos Mientras que por el momento el abogado no tiene novedades sobre el resto de la investigación, no sabemos si las imágenes de las cámaras del municipio serán tomadas y evaluadas. Estamos esperando actualizaciones y mientras tanto continuaremos con esta denuncia por difamación. ¡Gracias! ¡Gracias!